¿Quieres conocer cuáles son los tres niveles de intervención para actuar en los riesgos psicosociales en tu empresa? ¿Y las estrategias que puedes utilizar en cada uno de esos tres niveles, tal como lo marca la normativa ISO 45003? Interesante, ¿verdad? Lo vas a descubrir en este vídeo. ¡Vamos con él! ¡Bienvenida o bienvenido a mi canal! Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto y estoy aquí para contarte los tres niveles de intervención que marca la normativa ISO 45003. ISO 45003 significa Seguridad y Salud Psicológica en el Trabajo para actuar en tu empresa con el fin de mejorar todo lo que son los aspectos psicosociales y prevenir o intervenir para eliminar, reducir los riesgos o proteger los trabajadores de esos mismos riesgos. Si la normativa ISO 45003, mira, la tengo aquí, es esta, la tienes, la puedes ver, 33 paginitas en inglés, que la verdad que está muy bien. Salió en junio de 2021, marca tres niveles, tres, de intervención que desde tu empresa has de considerar para gestionar los riesgos psicosociales e intervenir para mejorar la salud y el bienestar de tus trabajadores en la empresa. ¿Bien? Si eres trabajador, bueno, te estarás formando también para saber qué es lo que puedes hacer la empresa, ¿no? Bien, te voy a contar estos tres niveles. Primero, primer nivel. Nivel primario, podemos decir. Prevenir promoviendo el bienestar, ¿vale? ¿Cómo se puede prevenir promoviendo el bienestar? Básicamente, a través de información, dando información, metiendo información en la intranet, en la web del empleado, preparando cartelería, preparando también infografías que pueden ir enviándose con marca corporativa de la empresa, ¿vale? Esa es una forma de prevenir promoviendo el bienestar en la empresa, ¿vale? Bienestar psicológico, ojo, psicológico, ¿vale? Por lo tanto, tendrás que revisar si utilizas formas de este tipo para el bienestar en general, que es lo que marca la normativa ISO 45000, ¿vale? Entonces, podrás integrar, o será bueno que integres, alguna especificación acerca del bienestar psicológico, ¿vale? Pero, ojo, que no sean ocurrencias. La psicología es una ciencia y requiere de una planeación, un planeamiento, dotarte de una serie de consultores profesionales, psicólogos, y no ir a cualquier libro de autoayuda. Cuidado, no cometas terrorismo sanitario, terrorismo psicológico, a través de, confundiendo lo que es la intervención psicológica con la autoayuda y la motivación. No, ¿vale? Eso es otra cosa. Puedes hacer un daño muy grande. Ponte en mano, al igual que si tiene una carie, si tiene algo de problema de dientes, vas a que te vea un dentista. Si quiere trabajar el tema de los aspectos psicosociales, trabaja con un psicólogo, una psicóloga, ¿vale? Especializada. Si es psicólogo o psicóloga del trabajo, mejor, ¿vale? Pero no te metas en mano del libro de autoayuda, en mano de la ocurrencia, en mano del empleado o la empleada que hizo un curso de coaching de fin de semana. Esas son otras cosas, ¿vale? Eso es marketing emocional y, bueno, tiene que ver con otras cuestiones. Aquí estamos hablando de prevenir la seguridad y salud psicológica de las personas, ¿bien? También puedes organizar eventos, ¿vale? Eventos informativos, charla, invitar a personas que hablen de este tema y que, bueno, puedes invitar a distintas personas dentro de la empresa. Es otra forma de promover la seguridad y salud psicológica, ¿bien? El primer nivel era el nivel de prevención. El segundo nivel es el nivel de corrección, ¿vale? Y el tercer nivel, ya te lo adelanto... No, no te lo digo. Te lo digo después. Entonces, nivel correctivo, dar asistencia a los trabajadores en asuntos psicosociales, en asuntos de psicología y bienestar. ¿Qué significa dar asistencia? Crear los cauces para que las personas que estén aquejadas de algún malestar que podría atenderse a través de una ayuda psicológica, crear los canales para identificarlo primero, importante, y también crear los cauces, ¿eh? Canales y cauces para derivar eventualmente a una ayuda profesional ese tipo de personas. Y, ojo, lo mismo. He visto empresas que tienen en su plantel de colaboradores a coaches, ¿no? Eso no es coaching. Repito, es seguridad y salud. Hay que hacer una diferencia, ¿vale? Una diferencia muy grande. Dar asistencia a trabajadores, ¿cómo puedes dar asistencia? A través, básicamente, de dos medidas. Las medidas de, precisamente, derivar a profesionales de la psicología, aquellos casos que puedan y las personas quieran ofrecer, al menos, esa posibilidad a las personas, tener ese protocolo, otra cosa que la persona después no quiera, ¿vale? Es libre, pero tú como empresa has cumplido, digamos, con la normativa y éticamente también, con la ética, pero también puede utilizar entrenamiento, es decir, crear talleres, crear formación para dotar a las personas de herramientas psicológicas para hacer frente a determinadas situaciones estresantes o que ponen, digamos, en ciertos límites la salud psicológica de las personas, ¿vale? Importante. Por tanto, a nivel preventivo, promover información, ¿vale? Alguna charla informativa. Nivel correctivo, ya derivación a profesionales y entrenamiento, training, formación, que es diferente de información, ¿bien? Y luego tenemos el tercer nivel. Tercer nivel, que es el nivel paliativo, ¿vale? Por tanto, tenemos nivel preventivo, nivel correctivo, nivel paliativo. Esto sigue, básicamente, en la normativa de prevención de riesgos básica y general, ¿vale? ¿Cuál es ese nivel paliativo? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que puedes hacer? ¿Quieres saberlo? Bueno, te lo voy a decir a continuación, de inmediato, pero, primero, si te está gustando este vídeo y no estás suscrito, suscrita al canal, delito, delito, suscríbete ya, porque además van a salir más vídeos. Activa la campanita porque te voy a contar muchas más cosas sobre la ISO 45003. Dale a like al vídeo y compártelo, compártelo con otras personas porque, bueno, esto te va a permitir también ya hacer una actividad de promoción en tu empresa, promoción con otras personas, ¿bien? Pero vamos a este nivel paliativo. ¿Qué es el nivel paliativo? Es un nivel en el que se trata de paliar, es decir, contener los efectos adversos de los riesgos psicosociales, ¿vale? Básicamente se trata de cuidar del entorno de trabajo y permitir que el entorno de trabajo sea lo más saludable posible dentro de las condiciones que, digamos, no se pueden cambiar. A lo mejor no puede eliminar la nocturnidad, no puede eliminar toda una serie de factores de riesgo psicológico. Por ejemplo, persona que trabaja en en posventa, que recibe muchas llamadas, persona, por ejemplo, que trabaja de cara al público, que recibe muchos insultos, que a nivel social están en situaciones muchas veces atendiendo personas conflictivas, ¿no? ¿Puedes eliminar el conflicto? No. ¿Puede reducirlo? Bueno, puede poner una serie de pantallas contra las agresiones físicas. Pero, ¿qué hacemos con las agresiones verbales y psicológicas? Paliativo, ¿vale? Paliativo significa tratar de establecer algún contrapeso a nivel organizacional para aliviar la carga psicológica de esas personas. Esto, por ejemplo, es el nivel en el que se puede haber trabajado dentro de la pandemia, ¿no? A nivel paliativo, porque la pandemia estaba ahí, la pandemia afectaba a la empresa o a la organización en general, el confinamiento, el aislamiento... Y, claro, eso no puedes eliminarlo, corregirlo, reducir los efectos difíciles, porque ésta es un elemento, un factor totalmente ajeno a tu control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, ofrecer cauces, cauces... Bueno, aquí también sigue funcionando el dar asistencia a los trabajadores y podría iniciar a... Podrían iniciar a funcionar toda una serie de inversiones que se pueden hacer en la empresa, incluso en la sociedad, ¿vale? Para aliviar eso. Por ejemplo, si trabajas con colectivos en riesgo de exclusión social, colectivos conflictivos, ¿no? Trabajar de alguna manera para invertir, ¿no? En tus empleados, no sólo a nivel de formación, sino a nivel de incentivos de trabajo, a nivel de... Incluso imagina que tu punto de trabajo es un punto de trabajo que está en un barrio conflictivo. Invertir en el barrio, ¿vale? Por ejemplo, a través de una serie de acciones, puede ser una forma de compensar el peso que tienen ciertos riesgos psicosociales, porque, bueno, contribuyes a una mejor comunicación entre tu empresa y las personas que viven en ese barrio, y a lo mejor estás haciendo más amigable la relación y el trato con esas personas. Y de esa manera contribuyes indirectamente a aliviar los efectos adversos, paliar, mejor dicho, los efectos adversos de la... de los riesgos psicosociales que no dependen de ti y no puedes controlar, ni cambiar, ni reducir. Bueno, esto es todo. Estos son los tres niveles de intervención. ¿Qué te parece? ¿Habías pensado en ellos? ¿En tu empresa? ¿Estáis aplicando alguno de ellos? ¿Crees que deberíais bajar a otro nivel? Cuéntame, cuéntame cuál es tu realidad. Cuéntame cómo es, cómo ves la realidad de tu trabajo. Me encantaría asesorarte, me encantaría darte alguna solución. Escríbeme en los comentarios. Y, bueno, por cierto, ¿te gustaría saber cómo la ISO 45003 estratifica, especifica, clasifica los distintos riesgos psicosociales? Y también te dice cómo afrontarlos, cómo identificarlos en tu empresa. ¿Eh? Interesante. ¿Quieres saberlo? Van a salir más vídeos. Suscríbete. Activa la campanita. No se te olvide. Comparte, comparte, comparte. Y dale a like porque así ayudas a mi canal a decirle a YouTube, por el algoritmo, ¿eh? De que los vídeos que yo preparo son útiles, hacen el bien a la sociedad y que YouTube tiene que apostar por ellos y tiene que divulgarlos más, ¿vale? Díselo a YouTube a través de like. Pulgarcito arriba. Oye, bueno, con esto es todo. Si no te quieres leer toda la normativa, que es un tostón, sigue este canal porque van a salir más vídeos. Nos vemos. Hasta luego.